¿Sabías que existió un hombre que devoró a más de 800 personas y guardó una piedra por cada una de sus víctimas? Esta es la historia de Rato Udre Udre, el caníbal más temido de la historia. Quédate hasta el final para descubrir su espeluznante legado. Fiji, un paraíso tropical de aguas cristalinas y exuberante vegetación. Hoy, estas islas son conocidas por su belleza y serenidad, pero hace siglos, escondían secretos oscuros. Esta es la historia de Rato Udre Udre, un jefe tribal que será recordado como uno de los caníbales más temidos del mundo. En el siglo XIX, en la isla de Biti Lebu, la más grande de las islas Fiji, vivió un hombre cuyo nombre infundiría terror a lo largo de generaciones, Rato Udre Udre. Como jefe de su tribu, Udre Udre no solo era respetado por su poder, sino también por una práctica que pocos se atreverían a desafiar, el canibalismo. Para muchas tribus fijianas, el canibalismo era parte de sus creencias espirituales. Se pensaba que al consumir la carne de los enemigos se adquirían su fuerza y su espíritu, pero Udre Udre llevó esta práctica a un nivel inimaginable. Se dice que Udre Udre no solo comía a sus enemigos, sino que llevaba un registro de cada uno de ellos. Guardaba una piedra blanca por cada persona que había devorado. Al principio, su tribu lo veía como una muestra de su poder y su habilidad para protegerlos, pero conforme el número de piedras aumentaba, también lo hacía el miedo en las islas cercanas. Las historias de Rato Udre Udre comenzaron a extenderse más allá de Biti Lebu. Las tribus vecinas hablaban de él con mucho terror, advirtiendo que ningún guerrero estaba a salvo. Udre Udre se había convertido en una figura casi mítica, el rey del canibalismo. Se dice que llegó a consumir a más de 800 personas, un número inimaginable. A medida que su leyenda crecía, también lo hacía la paranoia. Tribu tras tribu se preparaba para enfrentarse a este temido jefe, pero nadie lograba derrotarlo. Su poder parecía imbatible y sus enemigos caían uno tras otro. Con cada batalla ganada, Udre Udre acumulaba más piedras blancas, una por cada alma consumida. Al final de su vida, el número ascendía a más de 800, lo que lo convirtió en el caníbal más infame de la historia de Fiji. Las historias dicen que hasta su muerte nunca fue vencido en combate, y que la única forma de detener su reinado de terror era la muerte misma. Cuando Udre Udre finalmente falleció, fue enterrado junto a las piedras blancas que marcaban su legado. Su tumba, ubicada cerca de la costa, es hoy un lugar lleno de misterio. Algunos lugareños dicen que su espíritu todavía vigila las islas, pero otros creen que su muerte trajo la paz que tanto se necesitaba. Hoy, las islas de Fiji son un destino turístico donde miles de personas buscan tranquilidad y belleza natural. Pero la historia de Rato Udre Udre sigue viva en la memoria de los ancianos de las tribus. Su historia, aunque aterradora, es un recordatorio de un pasado en el que el poder se medía no solo en conquistas, sino también en actos de barbarie. Las leyendas de Fiji nos muestran el lado más oscuro de la humanidad, pero también la capacidad de una cultura para dejar atrás ese pasado. Udre Udre es solo una parte de la rica y compleja historia de estas islas. Si te ha interesado este video y quieres conocer más historias, leyendas y enigmas de la humanidad, suscríbete al canal, dale like al video y comparte para que más personas descubran este contenido. Amigos, hemos llegado al final, no sin antes agradecerles por su valioso tiempo e invitarlos a ver la próxima historia. ¡Suscríbete al canal!